Esa varonesa Triste sentimiento de edad Ay mi coronada Triste pena queda atrás Yo quiero hacer un amor Pero ella no quiere nada Oh vamos a ver Esos labios me van a besar Bésame como el aire besa el mar Esa bella flor Que no puedo dejar en paz Es un gran amor Triste pena queda atrás Yo quiero hacer el amor Pero ella no quiere nada Oh vamos a ver Esos labios me van a besar Bésame como el aire besa el mar Bésame, bésame Bésame, varonesa Ven, bésame más Bésame, bésame Yo sé, yo sé que me vas Me vas a besar Música 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 Quisiera parar el mundo cuando ella está Bésame